Ratio, Cero Quintos Los Ángeles, EU, el compositor británico Paul McCartney fue uno de los invitados especiales que tuvo el actor y comediante inglés James Corden en su bloque televisivo, Carpool Karaoke. Al principio de este programa, el rubio presentador buscaba a alguien que lo acompañara a su paseo, así que le llamó Alex Beatle, recitando cómicamente algunas letras del cantante. —Necesito a alguien, no a cualquiera, ¿puede por favor ayudarme? —pidió Corden, de acuerdo a información del portal Billboard. Segundos después de esto, la estrella se unió al anfitrión nocturno, ambos comenzaron con el karaoke con el éxito, Drive My Car, del extinto grupo The Beatles. En ese momento, McCartney, quien escribió su primera canción a los 14 años de edad, ocupó el asiento del conductor. Corden le afirmó a su invitado, con quien se tomó una selfie, que su música está llena de alegría, con mensajes de amor, unión, siento que hoy es más relevante de lo que nunca ha sido. Mientras que McCartney le respondió que esperaba que el éxito de las canciones de esta banda solo durara una década, pero sigue y sigue siendo relevante, además compartió que su madre lo inspiró para el clásico, Let It Be. Tanto Corden, como McCartney cantaron a dupla esta última melodía, previo a que visitaran la antigua casa de Paul y los lugares en donde él y John Lennon escribieron varios de los hits más icónicos. Posteriormente, visitaron un pub, le vamos a dar a la gente la sorpresa de su vida, indicó James para después pedirle a una persona que seleccionara una canción de la máquina de discos. McCartney y dos de sus compañeros de banda aparecieron en el escenario dejando a todos los presentes desconcertados, después Corden se unió para cantar, Hey Jude, N-T-X-A-P-M-L-R-L-V. Corden, 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 Corden.